Este caudal de agua sobre la cuenca del río Ocho Mogo que proporciona agua a las actividades agropecuarias de los departamentos de Carazo, Rivas y Granada, hace indicar que posiblemente la temporada de invierno será buena, explica Denis Meléndez, director de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, quien realizó una valoración en la zona. Ha empezado a llover y uno logra apreciar superficialmente que el río viene recuperándose gradualmente. Nos alegró no encontrar bombas para la extracción de agua dentro del río, creo que ese es otro elemento. Ya en el municipio de Nandaime, uno de los más importantes departamentos de Granada, está ubicada la comunidad de Las Flores, donde sus habitantes se dedican a la producción de arroz, caña, maíz, sorgo y leche. Vamos a sembrar frijoles, trigo, maíz, ajonjolís. Tenemos la expectativa de sembrar ajonjolís porque es uno de los más seguros que tenemos. Porque si en el año que pasó, los que sembraron ajonjolís sí tuvieron su dinero. Entonces nosotros estamos en las expectativas que tenemos. En primer lugar están las ajonjolís, está el frijolito para el sustento de nuestra familia. En los próximos días se estima que en la semana entrante tendríamos ya la llegada de la onda tropical número uno y consecuentemente del invierno. Si han tomado todas las providencias, si hay preparación oportuna, creo que no va a haber complicaciones para lograr tener éxito en la cosecha de primera. La esperanza de esta familia es poder sacar adelante su ciclo de producción con la instalación del invierno que podría iniciar a partir de la última semana de este mes de mayo. Y hasta el momento nosotros tenemos la confianza primeramente en Dios de que así como va el invierno, así nosotros, si seguimos así, nosotros vamos a salir bendecidos este invierno. Hay mucho temor de que sea el invierno muy caudaloso y se les inunde, o que haya mucha sequía y ellos no puedan cosechar su cultivo. No obstante, desde los bancos comunitarios de semilla, como conocemos un poco la experiencia, eso les va a permitir hacerle frente a las condiciones adversas del invierno. Muchos de ellos ya han preparado las tierras, incluso algunos ya han empezado a sembrar. Nosotros hemos tenido mucha baja, han habido momentos que nosotros no hemos levantado cosecha, y realmente nosotros hemos sobrevivido por la misericordia de Dios y damos gracias a Anochar y verdad que nos ha venido a enseñar muchas prácticas orgánicas, muchas prácticas amigables a la naturaleza. Ellos tenían suelos muy degradados antes, entonces con los abonos verdes se les ha dado y se les ha dado talleres sobre las prácticas de esto, entonces sus suelos ya se les han hecho un poco más productivos. La idea es de tener este banco de semilla comunitario para conservar semillas, para cuando viene el ciclo de siembra ir a traer semillas, y así pues mantener ahí segura la semilla para la siembra. Por los efectos que ha generado el cambio climático en la tierra y los cultivos, los agricultores han cambiado sus prácticas a la hora de fertilizar las siembras o al momento de combatir las enfermedades y plagas generadas en sus parcelas. En estos momentos nosotros lo estamos preparando con biofertilizantes, lo estamos preparando con pot, lo estamos preparando también con el M7 que son para las plagas, entonces nosotros lo estamos preparando prácticamente lo más orgánicamente, a no usar lo químico. El productor ya está consciente de los daños que ha ocasionado los despales y el avance de la frontera agrícola, es por ello que desde hace algunos años han empezado a reforestar la zona donde habitan, creando pequeños viveros de variedades de plantas, que a corto plazo evitarán que se sequen los ríos y pozos de agua. Bueno, la mayoría que tenemos aquí son este madero, tenemos una mata de chocuaba allí, caoba, y este otro, ¿cómo que es? Marango. Tengo y roble. Los productores que estamos atendiendo, ellos ya no queman el área donde van a sembrar, están utilizando lo menos posible productos químicos, entonces nosotros les enseñamos a hacer algunas prácticas, como elaboración de los biofertilizantes, los compostos, la utilización de los abonos verdes, entonces es importante, lo cual ellos lo han puesto en práctica. ¿De qué está preparado? Le digo que es la estierco de ganado, lleva melaza, este molina, cerrín, arena, ceniza. Este año se espera que el periodo de canícola, es decir, el déficit de lluvia a mitad del invierno, podría ser moderado. El déficit de lluvia a mitad del invierno,